Es cierto, tu vida entera puede cambiar en un instante. En este momento estoy en la casa de mis padres. Solo veo a mis padres una vez al año. Ellos viven al otro lado del país. Cuando estoy acá, me gusta ayudar a mis padres. A veces limpio, a veces lavo. A veces miro sus aburridos programas de televisión. A mi madre le encanta leer. Ella lee mucho. Hoy llevo sus libros de vuelta a la biblioteca. Es un camino corto, solo 15 minutos. Hay muchos libros. Cuando llego, mis padres están cansados. En la biblioteca pongo los libros en la recepción. Miro hacia arriba y veo a un hombre. Tiene 20 años más que yo, pero se ve igual a mí. Exactamente igual. Los mismos ojos, nariz, boca, cabello. ¿Cómo es posible? Solo puedo pensar en una razón. Él es mi verdadero padre. Coro a casa. Necesito preguntar a mi padre. Mi mente corre. Es verdad. Es real. Llego a la casa. En la cocina. Encuentro a mi madre. Intento hablar, pero no puedo. Necesito tomar un respiro. Ella sonríe y dice, Oh, ya estás de vuelta. Pregunto quién es el hombre de la biblioteca. Su expresión cambia. Hace una pausa. Los segundos parecen minutos. Ella me dice que tengo un paréntesis con él. No puedo respirar. Mi mundo está roto. Pregunto si mi padre sabe. Ella dice que sí, por eso él nunca va a la biblioteca. Me siento frío. No puedo pensar. Me siento apenado por mi padre. Él es un buen hombre. ¿Cómo puede mi madre hacer esto? Yo digo que quiero saber todo sobre mi verdadero padre. Mi madre está confundida. Pero tú sabes todo sobre tu padre. ¿Qué quieres decir? El hombre en la biblioteca dijo. Ella sería que él no es tu padre. Es tu tío. A tu padre no le gusta tu tío. Por eso él no va a la biblioteca. ¿Por qué piensas que él es tu padre? Porque me veo como él. Bueno, por supuesto, ustedes son parientes. Yo sonrío. Mi mundo está bien de nuevo. Madre, ¿podemos ver al aburrido en la televisión? Necesito relajarme.